Muy buenas a todos, desde HapnubisGamerDoardo nos encontramos en un nuevo vídeo del Battlefield 1 Estamos con Javichu Que he cogido el último caballo que había Vamos, 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 vamos a capturar puntos, tú Vamos a pasar D, pasa D, pasa D, vamos al otro punto A C, vamos a C Javichu, ¿me sigues? Ya voy, ya voy, ya voy Vale, 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 vale Es que me he pillado el caballo lento, joder Me he pillado, me ha tocado el caballo tonto Por eso nadie lo quería, porque es el último caballo Este detrás tuya, eh Cuidado, viene gente, eh, viene gente Joder, se ha puesto en medio, tío Hasta luego, Marcos Bien, 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 bien Uf A la derecha hay un franco, tú Tú, en serio, tío Voy con la escopeta Hostia, es que me ha pitado Cuidado, 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 cuidado Que había uno a la derecha, ¿no lo has visto? No Vale, vale, estamos manteniendo bien el punto C, eh Que aquí siempre hay mazo de peña, tú Eh, nazco contigo Si puedo En principio No, me acabo de pegar un tiro Tío, estás en el caballo Te he visto, campero Hay uno en la ventana Tío, no le doy, tío Me parece que está pegando a la pared Hay uno donde el edificio de enfrente es la ventana Pero, ¿por qué no le doy a nadie, tío? ¿Qué está pasando? Vale, vale, bien, 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 bien Joder Eso es un puto árbol, tío No, 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 tío, no Me ha matado Hadescu Cuidado, encima de mi cadáver hay un pavo, eh Por si lo quieres ver No me revivas, pero te aviso Intento lo hacer contigo, a ver si puedo Pues estás en cuenca, tú A ver si no eres este No, estaba... Estaba al lado, pero... No, no, pensaba que estabas en el punto A Y yo, madre mía, tú ¿Y por qué me sales en plan que estás cerca? No, no, pero nada, es tuve, era otro, ¿verdad? Ay, Javi Chukuro me corre Hay un pavo en la colina, eh Si me recuperas Ay, 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 corre, corre, corre Bien, 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 vendetta Hola, cuidado, Javi Chukuro, francotirador Cúbrete ¿Te ha matado? Está enfrente, justo, ¿no? ¿Te ha matado a ti también? No, 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 me ha matado Vale, nazca contigo en cinco segundos Vale, está muerto, creo Vale, bien Creo, eh Estás bajo ataque, tú Intento ponerte cubierto Hostia, hostia ¿Ha entanqueado algo, qué? No, que me han lanzado una granada Vale, he nacido, he nacido, he nacido Cuidado, hay dos en el punto, justo en el punto C Uno se está quemando y el otro está por ahí detrás de la murallita Vale, le he matado, le he matado Si pueden hacerle a alguien conmigo, se lo agradezco No, tío, me ha matado Médico, médico, médico Javi Chukuro, recúrame Que estoy detrás de la montañita, no me ha pasado nada Detrás de la montañita Voy En el punto C Voy, 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 voy Aquí estás a salvo si me curas Ahí, bien, bien Uf, cuánta gente, ¿no? Vale, vale, buena Bien, 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 bien ¡Ah, mierda, tío! Cuidado, Javichu, que al lado de la palmera hay un pavo, tú Vale, están muertos Están muertos, pero tú también ¡No, no, no, corre, cúrame, cúrame, cúrame! Espera, espera, espera ¡Ah! ¡Ah, ahí te ha matado, qué putada! Estaba también expulso el tanque ahí Espera, hay otro médico, tú A lo mejor nos puedes curar a los dos O sea, revivir 9, 8, 7, 6, 5, 3 Bien, 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 bien Te ha curado a ti también Te ha revivido a ti también No, yo Le había dado muy rápido a la X, tío Porque no la había visto Pero bueno, no pasa Ya estoy aquí Uf, meto medicina, tú Vamos a ver si recuperamos B, tú ¿B? Uy, estoy A ver si recuperamos B ¿Dónde está B, tú? B justo enfrente de C Es que como has dicho recuperar, digo ¿Nos la han quitado? No, no, pero B es suyo Bueno, recuperar, coger B Vale, vale, vale Uf, me has salvado tú No sé quién ha sido, pero Alguien me ha salvado Yo voy abriendo todas las puertas Por si acaso, ¿no? Sí, era mejor en realidad Uf, madre mía, tú Qué... Qué masacre hay aquí, ¿eh? Cómo mola, tío Cuidado Uy, me están escribiendo Seguro que es Marcos, tú Seguro Madre mía, tú Espera, que me asco contigo, tú Uf Me estoy poniendo las botas, ¿eh? Me he quedado sin munición, tío Me quedan 12 balas solo Hay aquí munición ¿Dónde estás? Cuidado, que hay uno En la casa Azul donde estoy Espera, ya no... ¡Ponte la máscara, imbécil! Cuidado, detrás, detrás, detrás ¿Hay munición? No, ya no Ya no hay munición Me parece que ya la han cogido ¿Con qué camiseta hay que ir? Dice el Marcos Una oscura y otra blanca Cada persona una oscura y otra blanca Menos el portero Claro ¡Buf! ¡Madre mía, tú! Este es malo también Me cago en la leche, chaval Necesito munición Solo me queda la pipa, tío Joder, chaval ¡Qué tiraco! ¡Uy! Casi me lo cargo a pipa, chaval ¡Madre mía, tú! ¡Qué masacre he hecho con... ¡Madre mía! A ver A ver si podemos... Nos están quitando 12, tú Yo voy a nacer en C Que va mazo de gente ¡Adiós! Me sacan cuenca, tú Tío, pero ¿Cómo no le he matado Huelvo a cuerpo, tío? En serio No me jodas, tío ¡No me jodas, tío! ¡Es que me sacas en medio del campo, tío! Alrededor de Franco Tirador Pues normal que me maten, tío La mierda del... Puto respawn del Battlefield, tío Que es más malo, tronco Joder Me ha sacado... Me ha sacado en el mismo sitio, tú Además, hay... Ah, tomaos por culo, tú Hay tanque Que ya hay... Pibes campeando, tío Con el Franco Estamos perdiendo... C, E, D y E Voy a hacer A ver Hostia, me he suicidado Venga, tío Ven, caos en su puta madre Vaya madre mía, tío Es que vaya respawn, colega, tío Te sacan en medio del campo Al lado de 20 francotiradores, ¿sabes? Ya ves Corre, va Vamos a... Hay que ir a C, tú Yo Estoy en D, yo Vale, intento ir a hacer yo Hay alguien por aquí A ver Joder, tío Se me va mucho la mira de estirarme No sé por qué, tío Mira que tampoco tiene mucho retroceso Pero se me va mucho Vale, cero hemos perdido, ¿eh? Hay que ir a... A ver ¿Qué haces ahí? Yo estoy cogiendo D Vale, yo estoy en B, tú Estoy en B Gente Ahora en cuanto pueda Voy para B A lo mejor hacemos la mol 20 Tú la de pillar B Y luego ya recuperamos C, ¿sabes? No puedo llegar A ver si por casualidad Por casualidad Oye a alguien Por casualidad Tú tienes un nuevo idioma, tío ¿No lo conoces? Es el... Cuasilismo, tío Ja, ja Uf Había mucha gente ahí, ¿eh? En C Joder, chaval Qué bizco estoy a veces, tío A veces tengo la mejor puntería del mundo Tú y otras tengo la puntería de mierda Tú Madre mía ¡Eh! ¡Jabichu! ¡Jabichu! ¡Cúrame! Estoy en un edificio por encima ¿Dónde estás? Encima, en un edificio En la planta superior del edificio Si puedes No sé si llego, ¿eh? Estás a 5 metros Sí, bien Soy ese Perfecto Qué suerte Uf Me han dado por detrás, tú ¿Quién? No sé Tú, me están disparando Y no sé qué coño me está disparando, tío De por ahí también me han disparado a mí Míralo Está ahí, está ahí Se mete, se mete Muerto, 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 muerto Ahí se me la ha quitado Qué buena Vale, vale, vale Tenemos B ya Hay que ir a por C Vale, C ya está también Toma, tú Que... Dime No, no, que... Parecía que tenías Poca vida, tío Y te había lanzado un botiquín En plan Tú Cojo munición Y me vuelvo aquí ¿Estamos perdiendo Bravo? Eh Me había Bravo, tú Que tengo el centinela No No Sí No sé, tío Estoy rodeado Me están disparando cañonazos No me lo puedo creer Que he muerto Pero si tengo un casco ¿Cómo me puede estar afectando el gas? ¿Pero qué mierda es esta, tío? Estoy flipando, tú O sea, tienes un casco Y te afecta el gas ¿Para qué cojones sirve el casco, tío? Para el blindaje Ya está Vaya puta mierda Vaya tela Buah A mí los centinela Se me dan como un culo Yo, hombre Qué susto me has dado, tío No, era otro, eh Yo acabo de aparecer Ya, ya, ya No, sí El tío me refiría Al que estaba A mi lado Hostia Voy a tanca Que flipas Sí, sí, sí Un francazo No, no Un francazo A mi derecha Por donde estaba yendo corriendo A mi derecha había un franco Si vos salís corriendo A lo mejor no te da Creo que se ha metido uno Sí, pero... ¡Ah, que hay otro, tío! Madre mía No lo he visto Había tres No he visto nada más que a uno, tío ¿Cómo voy? Buah Eh... Nos han quitado, eh A lo tonto, eh Pues sí Mmm... A ver Vamos a ir por aquí, a ver Hacerla envolverte Y a ir a... A lo tonto Cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, joder ¡Médico, médico! Estoy en A, tú ¿En A? No puedo ir Pues voy con... Nozco contigo Lo malo de A es que el respawn del enemigo está ahí, tío Y vamos a estar todo el rato De momento no hay nadie De momento De momento Voy a tumbar aquí un momento Tranquilamente ¿Te han dado? He muerto Justo donde está mi cadáver hay un pavo Ten cuidado, eh Porque está retrocediendo y avanzando Para ver si viene alguien ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Está muerto! Ahora hay que... Tendríamos que quedarnos aquí Para poder mantener un poco de tiempo este punto Vale ¡Hostia, nos están ganando, eh! Hay que pillar más puntos, tú Bueno, tenemos... Vamos, vamos a ver Tenemos... A ver, es que se tendría que quedar alguien en A Para que... Por si acaso, ¿sabes? Bueno, se quedan dos Ahora sí vemos que lo quitan Volvemos y ya está ¡Hostia, me han dado tú, eh! De por ahí A mí también De la casa Sí, voy a morir Voy a morir He muerto Estoy muerto Está justo en el tejado, tío Me ha matado, tío ¡Ah, por Dios! ¡Ay! Vamos a ver Estamos perdiendo A también, eh No haz con A No, no, no Estoy contigo No me puedo creer Que una granada A medio metro de dos pavos No mate a ninguno, tío ¡Qué falso, tronco! ¡Qué puto falso, tío! O sea, les ha caído una puta granada A los pies, tío Y no ha muerto ninguno, tronco Cuidado que está Uf, menos mal Me había quedado sin balas, tú Menos mal que he dado a matar Quería vendetta, tío Es el que me había matado antes Quería tirar una puta granada A los pies, a este y a otro Y no había muerto ninguno Y digo, venga, sí Qué flipados, ¿no? A ver Probablemente te dé tiempo A otra partida más Y ya está, eh Hasta que llegan estos Vamos Ya, por eso Que, bueno, con lo largas Que son estas partidas No creo que te dé tiempo A muchas más tampoco Porque duran casi media hora No lo ves Chau en 10 Las han matado Las han matado ¡Ay! ¡Qué mal! Lo he hecho ahí Venga, chico Cúrame Que estás a dos metritos Porfa, porfa, porfa Porfa, un metro cero Bien, gracias Cuidado que me están disparando Ha venido un coche por ahí, eh Ya Lo he visto Buah, se la ha jugado muchísimo el hombre, eh Se ha puesto en todo el medio de la plaza, tú Sí, pero se han bajado todos, eh Se han bajado los dos o tres que había No, pero están muertos Bueno, todos, ¿no? Vale, bien, 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 bien Estamos perdiendo, ¿eh? Joder, es que mazo de gente de Bravo, tío Me han dado con un tanque Oh Me ha entrado ni más, tú Gracias Vale, ahí uno, me parece Mierda Detrás Vale, 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 vale Tenemos que coger C ahora, tú Es importante C, eh Nos están ganando, tío Tenemos que recuperar puntos ya, como sea Me ha quedado contigo Uf Bien Hay que avanzar poco a poco por aquí Porque aquí Vale, bien, bien, bien Estamos cogiendo C, eh ¡No! ¡Qué francazo me he dado, tío! Me han dado ¿Dónde estás? La ha matado, la ha matado Cúrame, cúrame, que estoy en medio Cuidado, cuídate Hay un pavo a la del... Has muerto, ¿no? Ah, no, no, no Estoy aquí En C, en C, estoy en C, estoy en C Vale No sé si te va a dar tiempo, eh No, no tiene pinta que... No, ya te da tiempo Bueno, haz que contigo No, no, sí, ya me he ido Cuidado, Javichu Cuidado, cuidado Que hay un pavo ahí arriba ¿Dónde la terracita, no? Vale, eh... Me están dando por la izquierda En la colina, tú Donde las palmeras, está Nadie conmigo otra vez, tú Vale, sí, sí Le he visto, le he visto, le he visto No me jodas, tío O sea, tiene uno puto en la cara, tío ¿Nadie le ve? Cúrame, Javichu, porfa, cúrame Que voy a vengarme A mí mismo ¿Lo has visto? Sí, me está disparando otra vez Me voy a volver a matar No, no, que es el mismo Es el mismo Matarle, porfa Espera ¡Ah! Hijo puta Me han matado ya A ver, vamos a hacer con este También parece gilipollas El subnormal este de nuestro equipo Tronco Tiene un subnormal al lado, tío Y no le ha matado No sé dónde está, tío Seguro que vuelve a matar ahora Ya Ya le habían matado, me parece ¿Sí? Vamos a quear Sí, está muerto ya Yo voy a... Vete tú si quieres a B Yo voy a... Vale, no, voy a B yo también Que no hay nadie O sea, que no... Que D ya está capturado Me está llamando Marcos Vale, vale Vamos a ver... A ver Vale, es que nos faltan los dos extremos, tío Y ve probablemente haya gente A ver, vamos a ir a por los del fondo Que son... Ya estoy Y me llama para decirme que ya entré en él Pero si es que... A ver, si es que tampoco... No sé qué esperas de mi primo, tío Adiós, el puto tanque, tío Me ha reventado, chaval Ah, por Dios Tú tenemos que capturar algún punto más, eh Está muy rellina la partida, eh Ay, qué pesadilla Vale Joder, qué susto me ha dado el hijo puta este A ver... Vamos a... Voy a nacer en B, tú Que en B no estamos perdiendo Está muy disputado, eh Es que está muy disputado porque hay... C y B son los que están más disputados, tío Sí, pero B es porque hay un puto tanque, tío Me parece ¡Oh, no! No me lo puedo creer, tío ¿Cómo no he mirado ahí? Yo estoy yendo a C Ahora Sí, hay un tanque, tío En B ¿Y nuestro tanque que hace campeando ahí a la derecha del mapa, tío? Es que es para darle diostes a la gente, tío Vamos, coño Muévete, hijo de puta Haz algo, hostia No estás haciendo nada Me van a matar No sabía Digo, estoy en tal medio que me he agachado para recuperar vida Pero, digo, me van a matar A ver No, tío Bueno, estoy detrás de la colina, tío Me encanta esa colina porque cuando mueres tu cadáver cae hacia abajo y te pueden curar perfectamente Venga tú Que estás a 11 metros, tío Muévete, eh Qué gilipollas, tío La gente, de verdad Los médicos Hay algunos médicos que son médicos por tocar los cojones, yo creo, tío Se ha comido toda la granada, chaval La he tirado antes de morir Tú, nos están remontando al final, tío No me lo creo No, tío No Haz algo, granada Bien, bien, bien Me han curado Justo me ha aparecido cuando te estaban muriendo, tío No, tío Me han vuelto a matar Ah, francazo me he llevado tú Yo también, tío No puede ser Hay que ir a CEAT saco, tío 930 Joder A ver si conquistan E, tío Que sería clave Súper clave, eh Que recuperaras en E Ah Qué coño Me han matado, tío Hay muchísima gente, tío Peta, 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 peta No, peta, tío Que no mato a nadie con las granadas ahora, últimamente, tío Me cago en la leche, tío Tú, nos van a ganar el último segundo, tío ¿Por qué están campeando en este punto, tío? Es que no lo entiendo No tiene ningún sentido que campeen aquí, eh Vamos, carga, carga, carga No No, tío No, vamos a perder Vamos a perder Joder Joder Qué reñido, tío No puede ser Ah, hemos perdido, tío Ah, qué putada Pues nada, chicos Espero que os haya gustado esta partida Hemos perdido por muy poquito, tío Ah, qué putada, eh Por 26 puntos, tío Qué cagada En fin Lo dicho Espero que os haya gustado Si es esa semana Está arriba Like, suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En otro vídeo Adiós 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 Adiós